Música Muchos lo conocemos, no de hace un año, sino que Yo lo conozco a Pedro como por 10 o 15 años, ¿verdad? Y siempre se ha mantenido predicando este precioso Evangelio Más de 20 años, que no es fácil predicarlo Y siempre me gusta, Pedro es de los que está bien enterado Ha trabajado con el hermano G. Ávila por años, años Así que Pedro es una amistad personal y un hombre de Dios Así que para mí es un placer dejar con ustedes al Evangelista Pedro Rosa Gloria al Señor Oiga, pero si el aplauso fue para mí, está bien, pero si es para el Señor, no vale Es algo fuerte al Señor Fuerte, hombre fuerte, que suene en el cielo Sea bendito el nombre del Señor Qué bendición poder adorar al Señor, hermanos Es una tremenda bendición poder y continuar con la misma fuerza, el mismo dinamismo Adorando y glorificando el nombre del Señor Pueden sentarse queridos hermanos Gloria al Señor, para mí es una bendición volver a estar aquí en la Biblia Y como decía el Pastor, ya nuestra relación data de 20 años aproximadamente Cuando vine por primera vez a predicar acá fue en el 1988 Y estábamos, bueno, 21 años, 21 años ya Gloria al Señor que conocemos al Pastor Roger Vélez, a Ana Y a muchos de los hermanos que por ahí están todavía Gloria al Señor El resto, ¿quiénes están desde ese tiempo por aquí? Oígame, la verdad Y ninguno se ha puesto viejo, ¿ah? Ni yo Qué bendición La verdad que cuando a veces uno encuentra, hermanos Que uno conoció por años, por años Y que todavía están ahí, mire, batallando Uno se siente alegre, feliz y motivado ¿Verdad que sí, hermanos? Gloria al Señor Porque esto, hermanos Perseverar es una gran batalla de la fe, créame Mantenerse firme en el Señor por tantos años Hay quien comienza hoy y ya mañana se quiere ir Pero uno que lleva tantos años batallando en esto, hermanos La verdad que ya uno está curado de espanto Ya tiene uno el cuero de cocodrilo Ya el diablo no nos puede hacer mella, créame Gloria al Señor Porque hemos podido lograr Pasar todos estos años de luchas De pruebas, de adversidades Pero aquí estamos Todavía contentos, felices y animados Gloria al Señor ¿Cuánto glorifican su nombre en esta hora? En esta hora, en esta tarde Estaba acostumbrado a venir por las noches Gloria al Señor Y en esta tarde tan especial Yo escuchaba al Pastor Roger hablar De las situaciones que estamos viviendo hoy en día De todo este mover profético Que estamos viendo La guerra en el Medio Oriente Es algo que no podemos quitar la vista de ahí Porque esa guerra simboliza mucho En el plan profético de Dios, créame Y mucha gente ha juzgado mal a Israel Aún muchos cristianos hoy están tirándole tierra a Israel Como que Israel está abusando del poder Que está masacrando jóvenes, niños, mujeres Y ese es el panorama que tuvieron los periódicos Es eso Los periódicos te presentan a un Israel abusivo A un Israel que está abusando de un pobrecito pueblo palestino Gloria al Señor Y mucha gente no sabe la verdad de todo esto Primero que Israel No está atacando a nadie por puro gusto Israel ha dicho Y se ha reiterado en su posición Que no tiene interés en atacar ninguna nación Pero si ellos son atacados Ellos van a responder el ataque Y eso es lo que ellos han dicho muchas veces Tienen el derecho a defenderse ¿Verdad que sí? Si tú me agredes Yo tengo derecho a defenderme Ellos han hablado muchas veces Han dicho que si ellos son agredidos en su territorio Ellos van a responder a la agresión Ahora lo que los periódicos no publican Y no dicen es Que toda esta gente que están provocando esta guerra Como lo es Hamas Que es la parte del terrorismo de los palestinos Luego Hezbollah que están allá en el Líbano La gente no sabe que ellos comienzan a disparar cohetes Desde lugares donde habita gente Oiga bien Eso llaman lo que llaman escudos humanos Escudos humanos Ellos lanzan cohetes desde los escudos humanos Para provocar a que Israel le tire a ellos ahí Y mate gente inocente O sea ellos son los que están provocando La muerte de sus niños La muerte de sus mujeres Para que Israel quede en el mundo Como que son unos agresores Unos abusivos Pero tampoco dice la gente Que antes de Israel atacar Siempre avisa Manda pancarta Manda flyers Llama por teléfono Publica por radio Por televisión A la población Diciéndole Nos están tirando desde tu casa Y nosotros vamos a contraatacar Sal de tu casa Porque vamos a atacar en uno, dos días, tres días Ellos avisan Pero eso no lo publica la prensa ¿Por qué? Porque el propósito es crear animosidad Hacia el pueblo de Israel Que el mundo lo odie Lo desprecie Eso es lo que están buscando ¿Por qué? Porque nadie los quiere Nadie los quiere Y mucho menos los sabe ¿Tú no los quieres? Levantate la mano Oye Gloria al Señor Nadie los quiere ¿Por qué? Porque es el ambiente que está creándose Para lo que va a ser la gran batalla final De Almagedón Porque el mundo entero la va a atacar El mundo entero La va a agredir Porque es el plan de Dios Dios tiene que redimir esa nación Y la redención de Israel Vendrá en un momento de angustia De Israel Gloria al Señor Yo quiero hoy tratar ese tema Muy importante Si Dios está o no está en esa guerra ¿Cuántos creen que Dios está? Muchos están como inseguros Dios está ahí Créame Dios está ahí Y Dios mismo Ha permitido lo que está pasando ahí Porque si usted no sabe Quienes son los palestinos Quienes son ellos Primeramente No es una nación Ellos no tienen ningún derecho A pedir una nación En unas tierras que no son de ellos Los palestinos son árabes De diferentes nacionalidades De Egipto De Arabia De esos lugares Que quieren de alguna manera Quitarle Israel El derecho a poseer sus tierras Ellos están reclamando Lo que no le pertenece Entonces Están reclamando Que le proclamen Una nación Dentro de una nación Es como si tú fueras a tu casa Tú te vas de tu casa Y estás 30 años por fuera Y luego tú tienes los documentos Que dicen que esa es tu casa Tu tierra Y tú te fuiste Pero vinieron otra gente Durante esos 30 años Y tomaron tu lugar Y cuando tú vuelves Y cuando tú vuelves con los documentos Que eso es tuyo Te están diciendo No, nosotros llevamos 30 años aquí Esto no pertenece a nosotros Y como no tienen De donde te dicen Pues vamos a hacer un arreglo Vamos a dividir la casa Tú tomas la mitad Y yo tomo la otra mitad Tú vas a permitir eso Con tu tierra Israel no lo va a permitir Gloria al Señor Porque lo que están buscando Es dividir La nación de Israel Porque desde que llegaron El mundo árabe Ha dicho Israel no tiene derecho A existir No tiene derecho A existir Y fue la declaración Que hace poco hizo Mohamed Aminadahed El hombre este de Irán El presidente de Irán Que dice que Israel No debe de existir Israel no tiene derecho A existir Y él ha pedido La exterminación De la nación judía Lo ha pedido Y ha dicho que Va a destruirla Que va a construir Almas nucleares Para destruir Israel Óyalo bien Está violando Aminadahed Está violando Un decreto Óyalo bien Un decreto dado Hace miles de años atrás Por el rey Ciro De Persia Gloria al Señor Y usted va a irle Ese decreto Que está aquí En la palabra de Dios Un decreto irrevocable Un decreto Que no se puede Violar Porque cuando Los reyes De Persia Daban un decreto Por voz Y por escrito Eran irrevocable Por siempre Gloria al Señor Cuanto adoran A Dios En esta hora Vamos a la palabra De Dios Yo quiero que vaya Conmigo Al libro De Daniel Vamos a usar También El libro De Amos Gloria al Señor Para lo que vamos A hablar En esta hora Sea bendito El nombre del Señor ¿Dónde es que están Peleando ahora Cómo se llama el lugar? ¿Cómo es? La franga De Gaza ¿Dirá la Biblia Algo de Gaza? ¿Usted cree que la Biblia Menciona Gaza? Vamos a ver si la menciona Gloria al Señor Capítulo 3 Libro de Daniel Verso 1 En adelante Porque aquí En aquellos días Y en aquel tiempo Que haré volver La cautividad De Judá Y de Jerusalén Y reuniré A todas las naciones Y las haré descender Al valle de Josafat Allí entraré en juicio Con ellas A causa de mi pueblo Y de Israel Mi heredad A quien ellas Esparcieron Entre las naciones Y repartieron Mi tierra Y echaron suerte Sobre mi pueblo Y dieron a los niños Por una ramera Y vendieron a las niñas Por vino Para beber Y también ¿Qué tengo yo Con vosotros Tiro y Sidón Y todo el territorio De Filistea? ¿Queréis vengaros De mí? Y si de mí Os vengáis Bien pronto Haré yo Recaer la paga Sobre vuestra cabeza Porque habéis Llevado mi plata Y mi oro Y mis cosas preciosas Y hermosa Metisteis en vuestros templos Y vendisteis Los hijos de Judá Y los hijos de Jerusalén A los hijos de los griegos Para alejarlos De su tierra Y aquí Yo los levantaré Del lugar Donde los vendisteis Y volveré Vuestra paga Sobre vuestra cabeza Y venderé Vuestros hijos Y vuestras hijas A los hijos de Judá Y ellos los venderán A los sabeos Nación lejana Porque Jehová Ha hablado Gloria al Señor Palabra del Señor Vamos a orar Y pídele a Dios Que Dios te hable En esta tarde Padre te doy Gracias en esta noche Te doy gracias Por la oportunidad Tan bella Tan especial Que tú me permites Poder Hoy predicar Tu palabra En este lugar Te pido Padre Que cada vida Cada persona Que hoy Esté escuchando Esta palabra En este lugar Y los que nos están Viendo A través de las cámaras Televisivas Hoy Reciban tu bendición Padre eterno Rompe las cadenas De los que están oprimidos Liberta al que está Cautivo en esta hora Padre eterno Salva al perdido Oh Dios en el nombre De Jesús Y sobre tu pueblo Derrama tu gloria Tu poder Y la unción De tu espíritu Padre eterno En esta hora Rompe las cadenas De atadura Salva a Dios mío Al que lo ha perdido En esta hora Tan especial Que nos ha tocado vivir Señor te doy gracias Te alabo Te bendigo Te glorifico Te ensalzo Padre eterno Porque solo tú Eres Dios Sobre la tierra Y los cielos Señor En el nombre de Jesús Amén A su nombre Pueden tomar su lugar Cuando miramos Lo que está aconteciendo Hoy sobre Israel Y sobre toda esa tierra Tenemos que estar Muy pendientes Hermanos queridos Porque Israel Es considerado El reloj profético De Dios ¿Por qué el reloj profético? Porque todo lo que gira En torno a Israel Es un movimiento En el reloj de Dios Para la culminación De su plan profético Y cuando vemos Lo que está pasando Tenemos que entender Que muy pronto Algo especial Va a ocurrir En la tierra Sea Cristo Sea Cristo glorificado Algo especial Y lo que creo Que es especial Para nosotros La iglesia Es el arrebatamiento De la iglesia Al cielo Sea bendito el Señor ¿Cuánto adoran Es clara Inequívocas Poderosa? Óigalo bien Para que cuando Viéramos eso Dijo Levanta tu cabeza Porque tu redención Se acerca ¿Cuánto glorifican Su nombre Que está ahora? Yo creo hermanos Que cuando vemos esto Cuando la iglesia Ve lo que está pasando No podemos hacer Otra cosa Que afirmarnos En el Señor De buscar más al Señor De predicar La palabra del Señor A toda criatura Porque pronto Muy pronto Óigalo claro ¿Cuánto tiempo será? Yo sé que pronto Cristo Levantará su iglesia Al cielo Sea Cristo glorificado ¿Cuánto están esperando Al Señor? Óigame hermanos Yo tengo temor Tengo temor Porque mucha gente Sabe usted Está desubicado De esta realidad Aún la iglesia Del Señor Aún la iglesia Del Señor No sabe El tiempo tan especial Que nos ha tocado vivir Aún muchos cristianos Viven el sueño De lo justo Porque no saben Hermanos queridos O tan siquiera No tienen la más Mínima idea Óigalo claro Que el rapto De la iglesia Está a la vuelta De la esquina Sea Cristo glorificado Y cuando uno sabe Y cuando uno sabe Que el Señor Está a la puerta Uno se afirma Más en el Señor Uno busca más Al Señor Predica con ahínco Las palabras de Dios A todo aquel Que no tiene al Señor Yo creo que La mayor responsabilidad Nuestra hoy Es compartir esta palabra Con la gente Hermano Predicar este evangelio A toda criatura Porque hermano Mucha gente Se va a perder Aquí en la tierra Mucha gente Y lo triste De todo esto Hermano Es que muchos cristianos Van a perder El rapto De la iglesia Porque no están pendientes No están animados Como yo he vivido Cristianos hermanos Hablando mal de Israel He visto cristianos Atacando a Israel Predicadores A través de la radio De la televisión Hablando contra Israel Pero sabe usted Una cosa hermano querido Yo en lugar de hablar mal Oro por ellos Y sabe para que oro Para que Dios Tenga misericordia Y lo salve Sabe por qué Porque muchos de ellos Se perderán Antes de que Cristo Vuelva por segunda vez A la tierra Muchos de ellos Se van a perder Y Dios nos ha hablado Que oremos por ellos Sabe por qué Porque la redención De Israel En la batalla De Armagedón Antes de que Cristo Ponga su pie a la tierra Muchos judíos Morirán Y morirán Sin Cristo Porque al día de hoy Ellos no creen En Cristo todavía Todavía no creen En el Señor Todavía entildan A Cristo De un falso profeta De un impostor Y nosotros Tenemos la obligación De orar Para que Dios Toque a los misioneros Que están en Israel Que están predicando A costa de ir a la cárcel Porque Israel No se puede predicar El Evangelio No se puede Uno tratar De convertir Un judío A Cristo Es violación A la ley No Prohíbe Las congregaciones Pero tú no puedes Hacer campañas Al aire libre Tú no puedes En la calle Repartir tratado Que para ellos Es una humillación Y una falta De respeto Tratar de convertir A un judío Al cristianismo Cuanto glorifican Al Señor Y sabe usted Una cosa Es más fácil Convertir Un musulmán Que a un judío Porque el musulmán Por lo menos Reconoce Que Cristo Fue un gran profeta El judío Dice Que fue un impostor Y esa es la situación Pero Dios Yo doy gracias A Dios Porque los judíos Rechazaron al Señor Porque si ellos No hubieran rechazado A Cristo Tú y yo Hoy No estuviéramos Aquí adorando a Dios No hubiéramos tenido Esta oportunidad De hoy Estar levantando Nuestras manos Sentir la paz Sentir la libertad De nuestros pecados Gracias a ellos Que rechazaron al Señor Por plan de Dios Plan bien preparado Por Dios Para que tú y yo Que no teníamos Derecho a esto Hoy pudiéramos Estar libertados Adorando el nombre Del Señor El apóstol Pablo dice No nos olvidemos Que ellos son Las ramas originales No nos olvidemos Que por ellos Tú y yo Y hoy Tenemos este momento Tan especial Sea Cristo glorificado Y todo lo que ha pasado Con este pueblo Dios lo ha ido preparando Para que Para darle oportunidad Al mundo De ser salvos Pero llegará el momento Que ellos tendrán Una oportunidad Ellos van a tener Su momento Pero como dice El libro 12 Capítulo 5 Verso 15 Será un momento De angustia Un momento De angustia Porque el mundo entero El mundo entero Va a atacar a Israel El mundo entero Las naciones de la tierra Se reunirán Para atacarla Porque quieren desaparecerlo Y oígalo claro En ese momento Tan trágico Que le espera esa nación Es cuando Cristo Desciende por segunda vez A la tierra Cristo mismo En persona llegará A salvar a su pueblo Pero antes de que eso suceda Muchos perecerán Sin esa salvación Sea Cristo glorificado Muchos hoy están muriendo En esa guerra Muriendo sin conocer al Señor Por eso es que nosotros Tenemos que orar Por ellos continuamente No ore para que se acabe La guerra Ore para que muchos De ellos sean salvos Sean tocados Por el Señor Que los predicadores Los misioneros Que están en todo Israel A costa de sus propias vidas Puedan tener efectividad En el mensaje En la predicación De salvación A ese pueblo Sea Cristo glorificado Porque Dios los ama Ese es el pueblo del Señor No nos olvidemos de esto Que es el pueblo de Dios ¿Cuántos saben que Israel Es el pueblo de Dios? Si Israel No fuera el pueblo de Dios Hermano Entonces Nosotros podemos decir Que Cristo no existe Sea bendito el Señor Pero Cristo vino De esa nación Dios preparó el plan Levantó una nación Le dio estatutos Le dio leyes Dios quería una nación pura Una nación Que representara dignamente A Dios en la tierra Por eso Dios Tomó a Abraham De Ur de los Caldeos Lo convierte en judío Porque Abraham Era pagano En otras palabras Abraham era de Irak Donde estaba Irak Un de los Caldeos Y ahí era Abraham Dios lo convierte En judío Para traer una nación Porque Dios Tenía un plan De redención Del mundo Dios quería revelarse Al mundo Dios no era conocido Dios no había sido revelado Pero Dios se revela A través de Abraham Para formar una nación Que iba a traer Esa revelación Del Dios De los cielos Para que el mundo Conociera Tuviera la oportunidad Hoy de conocer La benevolencia El amor De ese Dios maravilloso Por eso Dios Creó una nación Con celo Dios comenzó A prepararla A el mismo Dándole leyes Estatutos Dirigiéndola El Señor Levantando Hombres de Dios Mujeres de Dios Con visión de Dios Con revelación Del Espíritu Para guiar a esa nación Dentro del propósito De Dios Porque el propósito Era que la higuera Diera fruto Para Dios Que la higuera Diera al mundo El conocimiento De Dios Que la higuera Representara dignamente A Dios en la tierra Pero lamentablemente La higuera No quiso Someterse a Dios Rechazó a Dios Todo el tiempo Desobedeció a Dios En sus leyes En sus estatutos Todo lo contrario A lo que Dios le dijo Era lo que hacían Dios le advirtió A esa nación Por eso que es importante Hermano Que nosotros Como cristianos Sigamos los designios De Dios Sigamos sus leyes Su palabra Porque desviarse De eso hermano Conlleva O puede conllevar A la perdición eterna Israel No quiso Seguir a Dios Desobedeció En todo a Dios Lo primero Que hicieron Fue lo que Dios le había dicho Esa tierra Que le estoy entregando Está avistada Por naciones paganas Naciones idólatras Naciones ocultistas Naciones que están Corrompidas Tanto en lo espiritual Como en lo físico Gloria al Señor Porque había Tanta corrupción Tanta perdición En esas naciones Y yo le digo No permitas Que tus hijos Se junten Con las hijas De ellos Y no permitas Y no permitas Que tus hijos Las hijas tuyas Se junten Con los hijos De ellos Porque Dios Quería una nación Pura Una nación Que no estuviera Contaminada Con tanto pecado Por eso es que Dios exige Santidad a la iglesia Por eso es que Dios nos exige A nosotros Caminar en su palabra Que no nos contaminemos Porque tú y yo Somos luz Al mundo De esa realidad De ese Dios Sea Cristo glorificado Un Dios santo Un Dios recto Un Dios que quiere Que cada uno Nosotros caminemos En la verdad Israel no quiso Seguir El primer desobediente Fue Salomón El Rey Salomón El Hijo de David El que nació De Bexabé Ese se corrompió Completamente Salomón Hizo lo contrario A lo que Dios le dijo Tenía mil mujeres En su harem Entre esposa Y amantes Tenía mil mujeres Y el pecado En aquel momento No era tener mil mujeres El pecado era Lo que Dios le había dicho Que no hiciera No te contamines Con las hijas De ellos Las mil mujeres Que tuvo Salomón Ni una sola Era judía Todas eran paganas Todas Eran mujeres Que adoraban Otros dioses Y ejercieron presión En Salomón Permitiéndole Salomón Adorar a sus dioses Ahí en Israel Profanando la tierra de Dios Comenzaron a hacer nichos Estatuas Adorando a Estarot A Baral Y a todos esos dioses De las religiones paganas Se contaminó la nación Ahí Dios comenzó A indignarse Con este pueblo No solamente Hubo contaminación En la idolatría También entró El adivino El agorero El ocultista El sortílego Los signos del zodiaco Todas estas cosas Que Dios abomina Porque Dios No quiere Que nosotros Consultemos muertos Dios no quiere Que nosotros Consultemos a divinos Si alguno Quiere saber Las cosas ocultas Consultela a Dios Él te revelará Lo que te oculto Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Y hicieron Todo lo contrario Luego se pervirtieron En lo moral El homosexualismo La prostitución Comenzó a inundar Israel Todas esas perdiciones De esas naciones Comenzaron A contaminar La nación de Dios Llegó un momento Que Ya Dios Estaba tan indignado Ya Dios Estaba tan molesto Porque decía Pueblo rebelde Un pueblo Que no quiere Escuchar mi palabra Un pueblo Que rechaza Todo lo que yo Le estoy hablando Pueblo apostata Completamente Y Dios Decidió Quitarle su apoyo Lo que Dios Le había dado Esas tierras Tan hermosas Tierras que fluye Lecha y miel Ya Dios Decidió Se acabó esto Es cuando un hijo Tuyo se comporta Mal Verdad Que tú comienzas A decirle Sabe una cosa Te estás portando mal Le advierte Lo regañas Pero el niño Sigue haciéndolo malo Llega un momento Que tú te molestas ¿Qué tú haces? Le quita los privilegios No vas a correr bicicleta No vas a jugar Con tus amigos No vas a salir Para ningún lado No vas a ver televisión No vas a tener juego Y lo castiga Lo castiga Porque te molesta Que no te haya obedecido Dios le quitó Los privilegios A esa nación Se los quitó Y cuando Dios Le quitó el privilegio O sea Capítulo 5 Verso 15 Dice una gran verdad Cuando Dios dice Andaré Y volvería a mi lugar Hasta que reconozcan Su pecado Y busquen mi rostro En su angustia Dijo Me buscarán Pero Dios lo dejó Le dio la espalda ¿Por qué? Ya Dios no podía Seguir con ellos Al Dios darle Le dio la espalda De Israel Ahí comenzaron Entre otras naciones A hacer abuso De esa nación Abusar de ellos A destruir La nación de Dios A robarse el oro La plata Todos los buenos Que Dios había dado Porque esa tierra Es rica hermano Es una tierra rica El mar muerto En minerales Y en toda esa riqueza Tienen más Que el tesoro De Estados Unidos Solo el mar muerto O sea Israel es una tierra Rica en todo En agricultura En todo hermano querido Una tierra de bendición Que está en el ombligo De la tierra Gloria al Señor Lo mejor De la excelencia Dios se la dio A esa nación Pero Dios le quitó El respaldo Y al quitar el respaldo Estas naciones Comenzaron a llegar Y comenzaron A hacer estrago De Israel A destruir la nación A llevarse A robarle todo Lo que hoy Tú estás viendo Que Israel hace Lo que hoy Tú estás viendo Que está pasando La flaja de Gaza Niños muriendo Mujeres muriendo Ancianos muriendo Esto lo han hecho Israel Por siglos Y siglos Y siglos Eso mismo Que tú estás viendo Hoy A Israel Se lo han hecho Las mujeres Embarazadas Las abrían Le arrancaban Los hijos Le metían gatos Vivos En el vientre A la mujer Masacraban niños Ahí Dios Te lo está diciendo Venían los hijos Como prostituta Hacían estrago De esa nación Pero todo Todo se debía A la desobediencia De Israel Pero Dios Permitió Todo esto Todo este Debacle Todo este Desvío De esta nación Porque Dios Tenía el plan Trazado Para que el mundo Pudiera Tener la oportunidad De ser salvo También Gloria al Señor El rechazo De Israel A la palabra De Dios Conllevó Todas estas cosas Pero hay algo Pero hay algo Interesante Que usted Tiene que entender Aunque Dios Castigó Israel Es como cuando Tú castigas A tu hijo Que tú lo sientas Estás castigado Estás enojado Con él Pero esto no le da Derecho al vecino A venir a abusar De tu hijo Sea bendito el Señor Si o no Eso no da derecho Al vecino Es un asunto Entre tú Y tu hijo No entre tu vecino Y tu hijo Pero el vecino ve Ah el niño Se portaba mal Hacía cosas malas Por ahí Ahora me voy a aprovechar Que el papá No lo está apoyando Y abusa de él Eso hicieron con Israel A pesar de que Dios Lo tenía bajo castigo Eso no le daba derecho A ninguna de esas naciones Abusar de los judíos Puede ser que Dios dice Yo los reuniré En el valle de Josafat A todos Cada una de esas naciones Cada una de ellas Tendrán que darle cuenta a Dios Cada una de esas naciones Que han hecho daño a Israel Babilonia Egipto Arabia Saudita Damasco Que hoy es Siria Todas esas naciones Irán Que antes era Persia Que le han hecho daño a Israel Todas Tienen un día de juicio Delante de Dios Usted cree que lo que pasó en Irak Fue porque Estados Unidos Le dio la gana de meterse allí Hacer lo que han hecho Han dicho tantas cosas Han criticado tanto A los americanos Pero que se lean Que se lean la palabra En Jeremías 50 51 52 A ver lo que Dios Hablo del decreto Del juicio a Babilonia Por la maldad Porque fue el primer imperio Que destruyó Israel Ese imperio Hizo estrago de Israel Nabucodonosor Hizo estrago Destruyó Jerusalén Se llevó cautivo A los judíos Masacró a los judíos Lo mejor De la excelencia A los judíos Se los llevó cautivo A Babilonia O sea fue el primer imperio Al quien Dios Ya lo tenía en su mirada A justiciarlo Pero los demás Están en turno Egipto Arabia Saudita Libia Siria Irán Todos esos lugares Tendrán su día Delante de Dios Y eso está marcado En la palabra de Dios Cuanto glorificar Señor en esta hora Porque Dios Es grande en misericordia Lento para la ira Grande en misericordia Pero no dice Que no le da ira Es lento para la ira Saldó temprano La mano de Dios Va a caer Porque ese sigue siendo El pueblo de Dios Sigue siendo el pueblo Dios tiene un compromiso Con ese pueblo Compromiso con hombres Que le fueron fieles a Dios Abraham David Moisés Todos esos grandes hombres de Dios Que Dios Se hizo Le hizo un compromiso Dios hizo un pacto Comprometió su palabra Y Dios la va a cumplir Tarde o temprano La va a cumplir Ellos tendrán su momento De redención Delante de Dios Gloria al Señor Y Dios lo va a hacer Pero antes de que pase eso Todas estas cosas Las estamos viendo El distanciamiento De sus tierras Sacado violentamente De sus tierras Donde estuvieron Casi dos mil años Cerrante Dios le dio Una última oportunidad A ellos Cuando Cristo Vino a la tierra Le dio la oportunidad De ellos Poder reconciliarse Cristo vino Con un mensaje De paz Cristo vino Primero a su pueblo Le habló de paz Le habló De que era el camino La verdad La vida Que era la puerta Que era la luz Pero ellos Quisieron Lo rechazaron Rechazaron Al dador de la vida Pero repito Que bueno Que lo rechazaron Porque si lo hubieran Aceptado hermano Si ellos hubieran Toda esa nación Entonces quizás Tú y yo No estuvieramos Aquí sentaditos Felices de la vida Adorando al Señor Planificando eventos Predicación Libertando gente Echando fuera demonios Salando enfermos Predicando el evangelio De la paz Estuvieramos perdidos Con esas naciones Pero ellos Lo rechazaron Y eso fue El camino Que Dios buscó Para poder entrar Al mundo Por eso que dice Juan 1.11 A los suyos vino Pero los suyos No le recibieron Más a todo Aquel que le recibió ¿Cuánto le ha recibido? Más a todo Aquel que le recibió A los que creen En su nombre A eso le dio El derecho De ser llamados Los hijos de Dios Nos dio la autorización Nos legalizó Como hijos de Él Con todo el derecho Hoy podemos decir Que Él es nuestro Padre Podemos llamarlo Padre Padre nuestro Que estás en los cielos Gloria al Señor Pero el que no tiene A Cristo No puede llamar A Dios Padre nuestro Porque el legado De Cristo La legalización Nuestra Como hijos de Dios Es el haber aceptado A Cristo Como único Y exclusivo Salvador De nuestras vidas ¿Cuánto glorifican Su nombre En esta hora? Rechazaron al Señor Y eso fue El jaque mate Para esa nación Dios Ya no pudo Soportar más Por eso Cristo Lloró Ante la indiferencia De ese pueblo Ante el rechazo Contundente Que le dieron al Señor Cuando en el monte Los olivos Lugar De donde fue Subido al cielo Ahí llorando Mirando la ciudad De Jerusalén 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 ¿Cuántas veces Los he querido juntar? Como la gallina Junta los polluelos Debajo de sus alas Mas no quisiste Es aquí Tu casa Se queda desierta 40 años después De esa promulgación De Cristo Israel fue destruida Jerusalén Fue destruida Los judíos Fueron masacrados Nadie habla De los romanos Nadie habla De la historia ¿Cuántos millones De judíos murieron Cuando Roma Invadió Israel? Más de un millón Y pico de judíos Fueron crucificados En árboles Niños masacrados Mujeres masacradas Eso No lo dice La historia Gloria al Señor Porque no le conviene Al mundo Hablar de esa verdad Porque el diablo Tiene al mundo Enseguecido El mundo Tiene al diablo Torcido El diablo Tiene a todo el mundo Contra Israel Porque le conviene Que el mundo Se vea contra Israel Porque Israel Representa Oye lo claro La derrota La derrota contundente De Satanás Porque ahí fue Que Cristo Lo derrotó Ahí fue Cuando de Cristo En el monte Del Calvario Dio su vida Por los pecados De la humanidad Derrotando al diablo De una vez Y por todas Crucificando Toda maldición Derrotándolo Para siempre Y consiguiendo La libertad Del ser humano Por eso Que el diablo Odia Israel Por eso La odia De ahí salió La Biblia La Biblia No salió De Guatemala Ni El Salvador Ni de Puerto Rico La Biblia Salió de Israel El libro Más leído Del mundo Leído Por cristiano Por no cristiano Por ateos Por converso Por católico Por musulmanes Por todo el mundo Es el libro Más leído Y más respetado De la historia De la humanidad Y nos salió De ahí Porque los que Escribieron esto Fueron hombres Escogidos por Dios Dirigidos por el Espíritu Santo Para traernos Esta palabra Como dice la Biblia De Jerusalén Saldar la ley De Sion Saldar la ley Pero de Jerusalén La palabra de Dios Por eso es que El diablo La odia tanto Pero otra cosa Salió de Jerusalén Que todavía Envenenó Más al diablo Ahí tuvo comienzo La gloriosa Iglesia De Jesucristo La cual Hoy tú y yo Pertenecemos Ahí comenzó En el aposento alto El día de Pentecostés Cuando fueron todos Bautizados Con Espíritu Santo Y fuego La iglesia No comenzó En la universidad Tal O más cual No comenzó En el seminario Tal Tampoco en Roma Como hacen creer Por ahí muchos La iglesia comenzó En un lugar Llamado El aposento alto Un cuarto Cuando 120 Reunidos Esperando la promesa Que Cristo Le había dicho No salgan de Jerusalén No van a hacer nada Hasta que Seáis investidos Después del de lo alto Y entonces cuando Enajenados Conte Israel Diciendo No debe existir Hay que acabar Con ellos Pero sabe una cosa Cuando Cuando Roma Los invadió Que acabó Prácticamente Con los judíos El mundo Comenzó a gozarse Y a reírse Y comenzaron A repartirse El botín El botín De guerra Repartiendo Es Israel Cada cual Agarrando Su palta Del bizcocho Del cake De la torta Como usted Quiera llamarle Y Dios Mirando desde el cielo No se preocupen Que ustedes Tendan su día Conmigo Sea bendito El nombre Del Señor Se fueron De ahí Dijeron Ya Acabamos con ellos A través De los siglos Israel Ha sido masacrada Hermano Porque no solamente Roma Después vino La guerra Y las cruzadas En los siglos 9, 10 y 11 Cuando el Papa de Roma Mandaba soldados A las tierras De Medio Oriente Para tratar De apoderarse De Jerusalén Porque todo el mundo Fíjate Que cosa mas interesante Las ciudades Más grandes del mundo Como Nueva York Como París Como Sao Paulo Como México DF Londres Inglaterra No tiene tanto Tanto fanático Como tiene Jerusalén Jerusalén No tiene nada De bonito Eso está en medio Del desierto Lo que hay Puro desierto El pastor Ha estado ahí Ahí no se puede decir Que hay panoramas Lindos Y hay Unas playas hermosas Como el Caribe Ni nada de esas cosas Sin embargo Es la ciudad Que todo el mundo Anhela Todo el mundo La quiere La han destruido 28 veces Peleándose por ella Pero lo que no sabe El mundo es Que esta ciudad Tiene dueño Tiene dueño Mediante decreto Divino del cielo Dios dice No tienen derecho Están repartiéndose Nada Porque tú no puedes Repartir lo que no es tuyo Eso tiene dueño Tiene ilegalidad En el cielo Hay un documento legal Hay un registro Demográfico En el cielo Que dice Que esas tierras Dios se las entregó A su pueblo Porque Dios creó Este mundo Y este mundo Es de Dios Pero el mundo Lo ha repartido Como gusta y gana La ha dado La riqueza La han desbaratado La gente Lo es el Señor Pero el anhelo Por Jerusalén Pero ¿saben por qué Es el anhelo? Porque saben Que el que puede Controlar El que puede tener Control de Jerusalén Puede controlar El mundo Porque hoy El mundo Es regido Por las religiones De la tierra Y esa ciudad La reclaman Musulmanes Judíos Y cristianos Las tres religiones Más grandes del mundo Y el que puede Tener control de Jerusalén Puede controlar El mundo Entero Puede ser que el Papa Ha querido hacer Un Vaticano en Jerusalén Puede ser que los rusos La quieren Puede ser que los árabes La quieren Pero no contaban Con que Dios Había decretado Que después de un tiempo Él iba a recoger A su pueblo Como decía la palabra No importa donde Los vendieron No importa donde Los echaron No importa No importa en que parte Del globo terráqueo Se encuentre Cuando llegue el momento Los recogería a todos Los traeré de vuelta A sus tierras Los estableceré De nuevo en su país Y cuando el mundo Vea eso Entonces conoceré Que yo Soy Jehová Por eso es que el diablo Quiere quitar todas Porque la existencia De Israel ahí Es una bofetada Es una bofetada Al diablo en la cara ¿Sabe por qué? Porque eso denota Que existe Dios Ellos quieren borrar Todos los recuerdos De Dios Quieren borrar todo Para que el mundo No crea en ese Dios Y eso claro Es el diablo Que los tiene a todos En ese enloquecimiento Terrible La existencia de Israel Hecha por tierra La demás creencia Del mundo Dios dijo Cuando los vuelva A traer de vuelta Cuando los establezca Otra vez en su país Cuando le entregue A su tierra Digo En esto el mundo Va a conocer Que yo Soy Jehová Entonces los musulmanes Están indignados Están quieren acabar No Israel no debe existir Ese pueblo Hay que acabar con ellos Pero no contaban Con que Dios Tiene un plan Y en los planes de Dios Ningún ser humano Los puede estornar Cuando Dios decide algo Lo va a hacer Y no importa A quien se oponga Lo va a hacer Y no importa A quien lo quiera Dios lo va a hacer Porque Dios es soberano Y Dios hace como quiera Por encima del diablo De los demonios Y de quien se quiera oponer Eso es que yo amo Tanto a Dios Y digo Wow Señor Tu eres mi Dios La verdad que tu eres El campeón de campeones Cuanto glorifica su nombre En esta hora Cuanto tienen ese campeón En su corazón Después de tantos siglos Israel en la diáspora Divagando Siendo asesinado Luego vino las cruzadas Y sabe una cosa Porque los judíos Detentan tanto a Cristo No solamente Por su dureza de corazón Sino porque En el nombre de Cristo Se han cometido Los crímenes Más atroces Contra ese pueblo Cuando el Papa de Roma Mandó a los soldados A pelear por Israel Y en el camino Encontraban judíos Los traspasaban espadas Y decían Muera perro judío En el nombre de Cristo Y por la señal De la Santa Cruz Así era que los mataban Luego vino La Inquisición Romana Comenzaron a quemar Judíos en la hoguera La Inquisición No comenzó con cristianos Comenzó con judíos Allá en los siglos XII, XIII y XIV En una ciudad española Llamada Toledo En el sur de España Donde habían llegado Los judíos Y ahí comenzó Le comenzó Roma a matar A quemar vivos en hoguera Y siempre lo hacían En el nombre de Cristo Porque Roma Siempre se ha agenciado Que ellos son Los representantes De Cristo en la tierra Hoy Dios mío Que error garrafal Han cometido esa gente ¿Sabe por qué? Porque su día También está Delante de Dios La gran ravera Tendrá que tomar su pago La gran ravera También recibirá Su azote De parte de Dios Porque han contaminado La tierra Con sus fornicaciones Con las corrupciones espirituales Metiendo idolatría Metiendo tanta Tanta suciedad espiritual Al mundo Que tiene al mundo Completamente Desvío de Dios También ellos Beberán Del cáliz Del vino Del veneno Que le han dado al mundo ¿Cuánto adoran al Señor? Den un aplauso Al Señor Porque Dios Te salvó La inquisición Matando judíos Oye Pero ¿Cuál es la hazaña Contra los judíos? Porque es que Si los judíos Mire Imagínate usted Cuando Roma destruyó Israel Que destruyó Jerusalén Dice la historia Que Roma Le pasó un arado A la ciudad completa La aró Le quitó todo Porque ellos querían borrar Todo vestigio De que había un hombre O sea que Esa era una ciudad de Dios Le cabieron el nombre Jerusalén Que significa Ciudad de paz Y le pusieron un nombre Romano llamado Aelia Capitolina Ese fue el nombre Que le dieron Históricamente Roma Porque querían borrar Todo vestigio De esa realidad De ese Dios Pero ¿Podrá un ser humano Borrar la existencia De Dios hermano? ¿Podrán borrar Las huellas de Dios En la tierra? ¿Tendrán que matar A todos los seres humanos Para borrar Las huellas de Dios? Porque fuimos creados Con forma a su imagen Y semejanza Nosotros tenemos De Dios La evidencia De ese gran arquitecto De ese gran maestro El Señor Que nos construyó Con sus manos Y luego sopló Aliento de vida ¡Fuu! Nos dio aliento de vida Y vinimos a ser Almas vivientes Tendrían que exterminar A toda la raza humana Para borrar Toda huella de Dios Sea bendito El nombre del Señor Pero quisieron hacerlo Luego cuando Los musulmanes Llegaron al poder Siglo 7 622 Después de Cristo Que surge La religión musulmana Lo primero que hacen Es apoderarse De Jerusalén Y donde quedaba La ruina Del templo de Dios Construir Las dos mezquitas Dos de las mezquitas Más importantes En la adoración islámica La mezquita de Omar Llamada en nombre Del yerno de Mahoma Llamado El jeque Omar Por eso le pusieron La mezquita de Omar Era el yerno Uno de los yernos De Mahoma Luego construyeron El axa La otra mezquita Y declararon Jerusalén Ciudad santa Del islam Óigalo bien ¿Por qué? Porque no le conviene A ellos No le conviene Reconocer Que el Dios de Israel Es el Dios verdadero Por eso borraron Todo vestigio Pusieron Esa mezquita Pero desde el cielo Dios contempla Y Dios va a decirle Y le está diciendo No te preocupes Mijito Que tu día va a llegar Yo sigo con el plan No puedo desviarme Del plan Tengo que salvar La humanidad Estoy ocupado Hoy salvar la humanidad Pero tranquilito Ahí está Y que lo tuyo Va a llegar Y mi mano Va a caer sobre ti Y yo te llevaré A cuenta Por estar negociando Lo que a ti No te pertenece Por estar quedándote Con lo que no es tuyo Y siguió Dios Con su plan Pero Dios había He hecho algo Muy interesante A los apóstoles Ahí en el capítulo 24 de Mateo Cuando habló De Liguera Dándola como señal A su venida Que el Señor le dijo Cuando ustedes vean Todas estas cosas Conocer que mi venida Está cerca a la puerta Cuando vean Que los judíos llegan Cuando vean Que vuelve a reverdecer La Liguera Cuando vean Que se establecen Como nación Cuando vean Que Jerusalén Otra vez es reconquistada Porque la Biblia dice Que Jerusalén Iba a ser reconquistada Dios cuando vean esto Entonces conozcan Que mi venida Está cerca a la puerta Y el que está cerca A la puerta No es que viene Por allá Está doblando la esquina No está ahí ya Y el Señor Está ahí ya Hace rato Que está ahí En la puerta Dándole oportunidad Al mundo Que se arrepienta Dándole oportunidad A nosotros los cristianos Que propaguemos Este mensaje Al mundo Por eso tu deber Y el deber mío Es predicar A todas criaturas Este mensaje Tratar de que el mundo Entiende esta verdad Gloria al Señor No perder Ni un solo minuto Yo estuve en Panamá Todos estos días Llegué el viernes Allá hay muchos musulmanes Oye me tocó Hablar con muchos de ellos Oíalo bien Así En forma amigable Sentado Hablándole Porque tenía que explicarle Por qué Lo que está pasando Es producto de Dios Y algunos entendieron Otros Otros me maldijeron Y se fueron Pero que importa La palabra quedó sembrada Y a muchos le hablé Y ya tengo algunos de ellos Leyendo la Biblia Buscando ahí La palabra de Dios Lo que dice la Biblia La verdad de este pueblo Sea bendito El nombre del Señor Dios tenía un plan Dándole oportunidad A los seres humanos Pero el plan Se iba A concretar Cuando su venida Estuviera cerca A la puerta Y ya hemos visto hermanos Ese regreso tremendo Triunfal Pero lamentablemente Cuando llegaron Encontraron Que sus tierras Estaban ocupadas Por otra gente Pero qué es esto Si esto es nuestro Qué hacen esta gente aquí Entonces cuando ellos llegan Al mundo islámico No les conviene Porque óyeme Si esa gente Había desaparecido Y de la noche a la mañana Vuelve y se levanta Como una nación Es una bofetada A todos ellos Eso declara que Alá Es una superstición Del mundo islámico Es una superstición Porque Alá no existe Alá no existe Alá no es Dios Hay un Dios Verdadero Y es el Dios Que tú y yo Le servimos Hermano Es el Dios De la Biblia El Dios De los judíos Sea bendito El Señor Es el verdadero Que ellos no lo quieran Reconocer es otra cosa Pero Dios Tenía que concretar Su plan Cuando ellos llegan Esto sorprende al mundo Wow Pero cómo De dónde salieron Si Gil le mató 6 millones de ellos Cómo es posible Que esto haya sucedido Pero no olvidemos Que Dios dijo Cuando esto pase Cuando esto contezca Entiéndalo bien Que yo soy Jehová Y fuera de mí No hay otro Dios Entonces esto Le está dando una bofeta Al mundo islámico Eso quieren acabar Con Israel Porque esto Está denotando Que el Dios de Israel Es el verdadero El Dios de Israel Es el verdadero Y ahí llegaron Bajo el odio del mundo Bajo la presión De la humanidad Que no quiere Que ellos estén ahí Luego Jerusalén Ellos no pudieron Ocupar Jerusalén Pero 19 años después Vino la guerra De los seis días Donde Israel En el empeño De las naciones árabes De acabar con Israel De exterminarla Deciden atacarla Ayudada por la Unión Soviética Y el mundo sabe Y es testigo De la gran humillación Que recibe el mundo árabe Y la Unión Soviética Cuando 2.5 millones De judíos Se echaron en un bolsillo A 120 millones de árabes Y a más de 10 mil militares rusos Que lo estaban apoyando Logísticamente Acabaron con ello En seis días Pero hermano Nadie puede hacer eso Si Dios no está con él Porque a pesar de todo Esa guerra es de Dios Dios es el que está Pelando esta batalla Porque es la palabra De Dios Que está comprometida Al mundo Él lo dijo Lo voy a traer Y dice Y nunca más Volverán a salir de ella Dice Serán un solo pueblo Y nunca más Serán divididos ¿Y qué es lo que quieren hacer Los palestinos? Dividir Israel Que los reconozcan Como un estado ¿De dónde telan? ¿Qué estado de qué? Si ninguno de ellos De ahí Ellos son de diferentes Naciones árabes Y la respuesta está Cuando Yafer Arafat Que él fue el fundador De la Organización Para la Revisión De Palestina Que murió Él reclamaba Que él había nacido En Jerusalén Y se descubrió Que había nacido En el Cairo Egipto Y cuando murió Querían llevar El cadáver Al Cairo Para enterrarlo En el Cairo Egipto Y allá Hosni Mubarak Dijo Aquí no Y no lo enterraron En el Cairo Luego pidieron Enterrarle a Jerusalén Y los judíos Dijeron Aquí no Lo tuvieron que enterrar En un pedregal Yo no sé por dónde Pero por allá Lo zumbaron Yo no sé dónde Lo zumbaron Pero no lo enterraron Porque Palestina No existe Oígalo bien No existe Palestina Es el nombre árabe Para lo que se llamaba Canaán Que es la Tierra de Dios Pero ellos Para borrar Todo lo de Dios Le pusieron Palestina Entonces se llaman Los palestinos Pero los palestinos No son otras razas Sino que los mismos Filisteos Incircuncisos Que le dieron batalla Israel toda la vida Que eran naciones Que eran gente Sin nación Los filisteos No tenían nación Siempre querían Agarrarlos de Israel Y estos palestinos Son los mismos Los mismos filisteos Claro Señor Entonces Desde que llegaron El mundo quiere sacarlo Las naciones árabes Están indignadas Y cada vez Que tratan de hacer algo No pueden Por eso es que tú ves Que hay Todo el tiempo Ahí Tirándole a Israel Y Israel está tranquila Está en paz Y ahí comienzan A zumbar el cohete Para Israel Israel ha dicho Aquí estamos Y de aquí no nos vamos Y estamos pacíficos Pero si tú me atacas Yo te voy a tirar Para atrás Se están molestando Y molestando Por eso es que tú ves Hoy lo que está pasando En Gaza Israel le ha metido Leña como es Le ha metido leña Israel no está atacando A la población civil Han muerto niños Han muerto mujeres Y en todo momento Israel da una declaración Cuanto lamenta Esa situación A pesar de que ellos Se han advertido Pero busque ver Cuando un palestino Se ha arrepentido De que algún judío Ha muerto Ninguno Nunca usted ha visto Diciendo Pobrecito Cuando tiraron el cohete Allá Y mataron Unos cuantos judíos Cuando explotó Una bomba En el mercado tal O en el supermercado En el autobús tal Que mataron Cuanto un palestino Se ha arrepentido De muerte de niños Nunca Israel siempre está Arrepentido O sea Israel no quiere Que eso pase Pero ellos son Tan sinvergüenza Que le lanzan Cohetes Desde donde vive la gente Para provocar Que Israel tire ahí Israel dice Sálganse Y ella dice No Porque el Corán Porque el Islam Dice que hay que morir Como mártir Y lo que quieren Es que Israel aparezca Como el abusivo Que mata a hombres Mujeres y niños Ahora Lo que está pasando A Gaza Hermano Esto Dios lo dijo Busque ahí En Amos Capítulo 1 Vamos a ver Y vaya al versículo 6 Amos Capítulo 1 Verso 6 Dice Así ha dicho Jehová Por tres pecados De Gaza ¿Dónde que se está peleando? La franja de Gaza Así ha dicho Jehová Por tres pecados De Gaza Y por el cuarto No revocaré Su castigo Porque llevó cautivo A todo un pueblo Para entregarlo A Edom Edom es Arabia Saudita Si usted no lo sabía Prenderá fuego En el muro de Gaza Y consumirá Sus palacios Y destruirá A los moradores De Asdod Y a los gobernadores De Ascalón Y volveré Mi mano Con Tecrón Y el resto De los filisteos Perecerá Así ha dicho ¿Quién? ¿Quién? Entonces No le buscamos Cinco patas al gato Hermano Ni estemos atacando Israel Dios Le está metiendo leña Porque ya es hora De que Dios Le meta a mano A esa gente Y las demás naciones Como Egipto Como Edom Que es Arabia Saudita Como Damasco Que es Siria Como Persia Que es Irán Recibirán su gran castigo Pero aquí lo terrible Es Mire esto El presidente Una vez llegó al poder Comenzó con Con el problema este Que Israel no debe existir Que Israel Hay que acabar con ello Que esa nación existe Que el holocausto Fue una mentira Y empeñado En destruir Israel Y empeñado En destruir Jerusalén Y empeñado En acabar con los judíos Irán Es lo que antes Era Persia Ahora vaya conmigo Al capítulo Vaya al libro De Estra 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 está Antes de Nehemias Después de Segunda de Crónica Estra Capítulo 1 Vamos a ver Si el presidente De Irán Tiene derecho De hacer lo que está haciendo Oiga bien Capítulo 1 Del libro de Estra ¿Qué dice el título ahí? Si ya lo consiguieron Dígalo fuerte ¿Qué dice? El decreto De Ciro ¿Quién era Ciro? Rey de Persia ¿Y quién era Persia? Irán Dice En el primer año De Ciro Rey de Persia Para que se cumpliese La palabra de Jehová Por boca de Jeremías Despertó Jehová El espíritu De Ciro Rey de Persia El cual hizo Pregonar De palabra Y también Por escrito Por todo su reino Diciendo Así ha dicho Ciro Rey de Persia Jehová El Dios De los cielos Oiga bien El Rey De Persia Que es Irán Está diciendo Jehová El Dios De los cielos Una declaración Que está declarando Que Dios Es Dios Jehová El Dios De los cielos Me ha dado Todos los reinos De la tierra Y me ha mandado Que edifique Casa en Jerusalén Que está en Judá O sea Dios le está diciendo Al Rey Dirán Quiero que vaya Y me construya Casa Allá En Jerusalén La casa Estaba destruida Babilonia La había destruido Había que reconstruir Los muros Por eso salieron Entre Nehemias Con esa gestión De Ciro Por el decreto De Ciro Y Ciro Está diciendo Que Jehová Le mandó A construir Casa Pero a mí Nada La gente Está diciendo Que hay que Destruirla Oiga bien Dice Quien haya Entre vosotros De su pueblo Sea Dios Con él Y suba Jerusalén Que está en Judá Y edifique La casa Jehová Dios de Israel Y que dice Lo que está Entre paréntesis Dígalo Como dice Quien lo está Diciendo No Lo está diciendo Ciro Rey de Persia El Rey de Persia Está declarando Que Jehová El Dios de Israel Es Dios No es Alá La cual Está en Jerusalén Y a todo el que Haya quedado En cualquier lugar Donde more Ayúdenle Los hombres De su lugar Con plata Oro Bienes Y ganado Además de ofrenda Voluntaria Para la casa De Dios La cual está En Jerusalén Ciro El Rey De Persia De un decreto Ahora Quiero que vayamos Al libro de Daniel Capítulo 6 Que está también Ciro Porque ahí está Lo grande Del decreto De Ciro Rey de Persia Que lo que está Haciendo Amin Adajep El actual Presidente Irán Es una violación A las leyes De Medi Y de Persia Que dice Las leyes De ellos Que lo que un rey Decrete No puede ser Violado Ni abrogado Óiganlo bien Capítulo 6 Del libro ¿Se acuerda Cuando Daniel Fue echado En el foso De los leones? ¿Se acuerda? Daniel ocupaba Un cargo Muy importante Allá En En Persia Pero Era tanto Y tanto El poder Y la sabiduría Que tenía Daniel Que despertó La envidia De los sátrapas De todos estos Sinvergüenzas Que estaban ahí Y ellos quisieron Acabar con Daniel ¿Y qué hicieron? Oiga lo que pasó Capítulo 6 Del libro De Daniel Ellos hacen Van donde Ciro Mira lo que le dice Ellos a Ciro Vaya a versículo 6 Capítulo 6 Verso 6 Dice Entonces Estos gobernadores Y sátrapas Se juntaron Delante del rey Y le dijeron así Rey Darío Para siempre vive Todos los gobernadores Del reino Magistrado Sátrapas Príncipes Capitanes Han acordado Por consejo Que promulgues Un edicto real Y lo confirmes Que cualquiera Que en el espacio De 30 días Demande petición De cualquier dios O hombre fuera de ti Oh rey Se ha echado En el foso De los leones Ahora oh rey Confirme el edicto Y fírmalo Para que no pueda Ser revocado Conforme a la ley De media Y de persia Edicto Que no puede ser Revocado Lo que el rey Dictaba Lo que firmaba No podía ser Revocado Dice Cuando Daniel Supo que el edicto Había sido firmado Entró en su casa Y abierta las ventanas De su cámara Quedaban hacia Jerusalén Se arrodillaba Tres veces al día Y oraba Y daba gracias Delante de su dios Como lo salió Hacer antes Entonces se juntaron Aquellos hombres Y hallaron a Daniel Orando Y rogando En presencia De su dios Fueron luego Ante el rey Y le hablaron Del edicto real No es confirmado Edicto Que cualquiera Que en el espacio De 30 días Pida a cualquier Dios o hombre Fuera de ti o rey Se ha echado En el foso De los leones Respondiendo El rey dijo Verdad es Conforme a la ley De media y de persia La cual no puede Ser abrogada Que bien Estoy enfatizando esto Claro señor La cual no puede Ser abrogada Entonces respondieron Y dijeron Delante del rey Daniel Que es De los hijos De los cautivos No te respetas A ti o rey Ni acá te le dicto Que confirmaste Sino que Tres veces al día Hace su petición Cuando el rey Oyó el asunto Le empezó En gran manera Y resolvió Librar a Daniel Y hasta la puesta Del sol Trabajó para Librarle Pero aquellos Hombres rodearon Al rey Y le dijeron Sepas o rey Que es ley De media y de persia Que ningún Edicto U ordenanza Que el rey Confirme Pueda ser Abrogada O ahí repito Otra vez Que no puede Ninguna ley Dictada por un rey De persia Ser abrogada Entonces el rey Mandó y trajeron A Daniel Y le echaron El foso De los leones Y el rey Dijo a Daniel El Dios tuyo A quien tú Continuamente sirves Él te libre Y fue traído Una piedra Y puesta Sobre la puerta Del foso La cual selló El rey Con su anillo Y con el anillo De sus príncipes Para que la cuerda Acerca de Daniel No se alterase Luego el rey Se fue a su palacio Y se acostó Y ayuno Ni instrumentos Ni música De música Fueron traídos Delante de él Y se le fue el sueño El rey pues Se levantó Muy de mañana Y fue apresuradamente Al foso De los leones Y acercándose Al foso Llamó a voces A Daniel Con voz triste Daniel Siervo Del Dios viviente Mire como está Declarando Siervo Del Dios viviente El Dios tuyo A quien tú Continuamente sirves Te has podido Librar de los leones Entonces Daniel Respondió Al rey Oh rey Vive para siempre Mi Dios Envió a su ángel El cual Cerró la boca De los leones Para que no hiciesen daño Porque ante él Fui hallado inocente Y aún delante De este rey Yo no he hecho Nada malo Entonces se alegró El rey En gran manera A causa de él Y mandó a sacar A Daniel del foso Y fue Daniel Sacado del foso Y ninguna lesión Salló en él Porque había confiado En su Dios Y dio orden al rey Y fueron traídos Aquellos hombres Que lo habían acusado A Daniel Y fueron echados En el foso De los leones Ellos Sus hijos Y sus mujeres Y aún no habían llegado Al fondo del foso Cuando los leones Se apoderaron de ellos Y quebraron Todos sus huesos Denle fuerte La paz a Dios El que se meta Con los hijos De Dios Le espera un fin No muy agradable Ahora escucha bien Ahora viene Lo grande Que quiero que usted Oiga Porque son decretos De las leyes De Persia Tanto Ciro Como Darío Eran reyes De Persia Los dos Decretaron lo mismo Dice Entonces El rey Darío Escribió a todos Los pueblos Naciones y lenguas Que habitan En toda la tierra Paz O sea Multiplicada De parte de mí Es puesta esta ordenanza Que en todo el dominio De mi reino Todos teman Y tiemblen Ante la presencia Del Dios de Daniel Porque él Es el Dios viviente Y permanece Por todos los siglos Y su reino No será jamás Destruido Y su dominio Perdudará Hasta el fin Él salva Libra Y hace señales Y maravillas En el cielo Y en la tierra Y él ha librado Daniel Del poder De los leones Oigan los caros Que tremendo decreto Tanto Ciro Como Darío Reyes de Persia Decretaron Por edicto Irrevocable Que el Dios de Israel Es el Dios Verdadero Y ahora viene Aminadajé A decir Que hay que destruir Israel ¿Sabe lo que pasó? Y te voy a Voy a terminar con esto Para que entiendas Algo bonito Mi pastor En mi iglesia En Puerto Rico Estaba predicando esto Y ella dice Hay un edicto Irrevocable Israel no puede Destruir Israel Porque hay un edicto Irrevocable Dado por Darío Rey de Persia Y por Ciro Y las leyes No pueden ser Irrevocable Y ella dijo Yo tengo que Hacer un acto Profético Para enfatizar Sobre ese edicto Y yo quisiera Algún día Poder lograr Traer tierra De Irán Que es Persia Traer tierra De Irán Y escribir Todos estos edictos Ponerle la tierra De Irán Y hacer un acto Profético Reclamándole A Dios Que este edicto Se tiene que cumplir Porque no puede Ser abrogado Y que Aminadajé No puede Tocar Israel Ni con una sola uña Porque esas leyes No son Irrevocables Un soldado Puerto Riqueño Que estaba en el culto Y esto es bien Impresionante Hermano A mi me impresionó Cuando yo lo escuché De boca de él Ahora en Navidad Que prediqué el culto De mi iglesia Él estaba De pase En Puerto Rico Él es sargento Primero De una compañía De policías militares Estacionado en Irak Y él estaba En vacación En Lyft Como le llaman Y es cristiano Y estaba escuchando Y él se fue Para Irak De nuevo Con ese mensaje Que la pastora Había dicho Quiero tierra De Irán Para establecer Ese pacto La compañía De policías militares Que él Dirige allá En Irán En Irak Están En la frontera Con Irán Entonces ellos Están los que están Custodiando Dando seguridad A toda esa área Aparte que hay un Hay una compañía De las fuerzas especiales Que trabaja en conjunto Con ellos Dándole logística Ellos tienen que Cubrir toda la frontera Y verán Que no se violen Ninguna Ninguna De las fronteras Y que Irán No meta para acá Soldados Ni que meta armas Ni nada Toda la frontera De Irán Está Completamente Hermano Con tanques De guerra Con cohetes Misiles Soldados Por toda la frontera Por toda la frontera Tú lo están Viendo ellos Ahí Entonces Pero él tenía En su mente Ella quiere Tierra de Irán Para hacer este pacto ¿Qué voy a hacer? Y el muchacho Comenzó a idearse Un plan Y como él Tenía que dar Vigilancia A toda esa frontera Le hice A las fuerzas especiales Quiero que me den Apoyo logístico Porque tengo que acercarme A la frontera Tengo que mandar un informe Lo cual era real A la comandancia Que está en Baddack De lo que está pasando En las fronteras Actividades Y ver Cómo están apostados Y los tanques de guerra Que hay Pero la intención De él era otra Y él Fue de noche Dice que de noche Ahí no se ve nada Eso está Eso es una boca de lobo Eso no se ve nada Tú miras la mano Y no se ve nada Por eso es que usa La night vision Que usan los soldados americanos Y eso Con rayos infrarollos Pueden ver A través de la De la visión nocturna Pueden mirar Y ellos ven todo Ellos ven los soldados Ellos ven Pueden caminar Ven hasta los insectos Todo se ve Entonces Él estaba Patrullando la frontera Entonces Está dando El de la fuerza especial Dándole la logística Por radar Le dice Está muy cerca De la frontera Ten cuidado Recuérdate que Si nosotros pisamos La frontera Podemos crear un problema Muy serio Eso es violar Y eso puede traer Un conflicto con Irán Que no queremos eso ahora Y el muchacho Iba adentrándose Y el de la fuerza especial Lo está haciendo por radio Y dice Oye Te está metiendo mucho Está a pocos metros De la frontera Ten cuidado Dice No, no Yo no creo Que estoy cerca De la frontera Dice Si está cerca Te estoy mirando Por el radar Está bien cerca Y el muchacho Sigue caminando Y aquel le dice Oye Están metidos ya Dentro de tierra de Irán Dice No muchacho ¿Cómo vas a hacer? Yo no estoy metido en nada Pero él quería Que le dijera Que estaba ya metido Bastante Para el propósito De él De coger tierra de Irán No diga bien A mí me paró Los pelos de punta Esta historia Este muchacho De este soldado Puerto Riqueño Y cuando le dijo Oye Ya te metiste Como unos Diez pies adentro Dijo No puedo creerlo Se está metido Ya ahí Y le dice No, no, no creo Y siguió caminando Dice Ya está ahí Está metido Como veinte pies Para adentro Dice No Ya está como treinta pies Cuando le digo así Se tiró al piso Y comenzó a echarse tierra En la fatiga En los bolsillos Por todos lados Pero se llenaron Los bolsillos de tierra Por todos lados hermano Y aquí dice Oye sal de ahí Sal Te van a agarrar Nos van a disparar Te van a ver Y efectivamente Lo vieron Y le dispararon Le dispararon Pero cuando empezaron a disparar Él comenzó a corolliar Low crawling Por la tierra O sea Arrastrarse Hasta que volvió otra vez Se subió en el Homer ese que tenía Y se fue Metió la tierra en unas cajas Y la mandó a Puerto Rico Dijo Pastor Ahí están las piernas Que usted quería Cuando él le contó A los soldados Lo que él hizo Lo querían matar A él A los soldados Le decía Tú no Tú no Tú no Nos pudiste haber metido Un lío Nos pudiste haber matado A todos aquí De hecho El muchacho Eventualmente fue herido La cabeza Una bomba Voló el jeep Donde iba Ese mismo muchacho Y le voló Parte de la cabeza Acá Y le tiene todo Esto de platino Después de todo eso Pero le voy a contar Algo impresionante También Que él pasó con él La pastora recibe la tierra Y ella no podía creer Lo que estaba viendo Ella tomó Y escribieron Todos los edictos De Darío y de Ciro Y lo escribieron Y lo pusieron en la tierra Y convocó a la iglesia A un culto especial Y comenzó a reclamar Que ese edicto Tenía todavía validez Y que no podía ser abogado Por lo tanto Anulaba Toda intención De Irán Y de Aminadajep De atacar a Israel Y hacerle daño a Israel Cuanto glorificar Al Señor En esta hora Dale fuerte la paz Al Señor Que vive y reina hermano Pero oiga esto Y esto Te va a parar Los pelos de punta Como él tenía La compañía De policías militares A ellos le asignaron La custodia De Saddam Hussein Cuando lo apresaron Y todo De hecho Quien agarró a Saddam Fueron los Navy Seals Fueron los que entraron Y lo descubrieron Y lo sacaron del hueco Acá donde estaba metido Pero Saddam fue juzgado Conforme a las leyes Iraquíes Conforme a las leyes Iraquíes Ninguna potencia extranjera Puede intervenir Con un prisionero O con un Un condenado O sea Quienes tenían que darle Seguridad A Saddam Eran los mismos Soldados iraquíes Que están ahí Entonces ellos Los policías militares Donde está este muchacho Puerto riqueño Que los dirigía Le daba seguridad A los que le daban Seguridad a Saddam Porque la idea era Que había un intento Y se había dicho Que lo iban a tratar De libertar Liberar Entonces estaban ahí Más de 25 hombres Con metralletas Rifles M16 Los soldados americanos Dándole custodia A los soldados iraquíes Entonces vinieron A los jeeps Venían los carros blindados El día que Saddam Ya fue sentenciado A muerte El día de la muerte El día que lo fueron A colgar Ellos tenían que Llevar todo Todo ese séquito Porque había intención De liberar a Saddam Entonces cuando Saddam Baja del carro Está esposado Entonces los soldados Lo bajan Pero él Él se da cuenta Se dan cuenta De que los soldados iraquíes Le rendían mucha pleitesía A Saddam Le decían Rey Saddam Rey Saddam Este No podemos hacer nada Esto Yo no sé Entonces le secaban El sudor Y lo besaban Lo besaban Entonces los soldados Americanos se miran Y dicen Esto está raro O sea Esto no está bien O sea Tenemos que tener cuidado Que no sean estos mismos Los que vayan a hacer El atentado Y ahí estaban todos Mire Pendientes Para el primer paso Ya te sabes Tum, tum Porque eso es así Esa es la guerra Hermano La cuestión fue Que Saddam baja Y empieza a caminar Pero bien lentamente Cuando iba llegando A las escaleras Se paró Entonces Él vio que los soldados Americanos Del soldado iraquí No hacían nada Y había que avanzar Porque cualquier cosa Podía pasar Cualquier cosa Podía pasar Y la orden Que ellos tenían Era que tenían Que estar Hasta que ejecutaran A Saddam Y tenían que La ley iraquí Tenían que entregarle El cadáver a ellos A los americanos Y ellos Dar un reporte Al comando De que ya El hombre había sido ejecutado Porque tenían que Llamar a Washington Para dar todos esos detalles Entonces Saddam no avanzaba Se paró Frente a las escaleras Y los soldados iraquíes Temblando de miedo No hacían nada Entonces Este muchacho Puertoriqueño Se acerca Y le dice a Saddam Y le dice a Saddam Move on Move on Move on You gotta go Y comenzó a tocar Y empujarlo Con la mano O sea Tienes que caminar Tienes que moverte Y dice él Que una de esas Saddam hizo así Y lo miró Con unos ojos Del demonio Dice él Que aquellos ojos Brillaban De los rojizos Que estaban Del odio Que ese hombre Lo miró Lo miró Y se le quedó Mirando un rato Y el soldado Puertoriqueño Le dice en inglés Que me estás mirando Le dice Tú Tú Te labraste Tu suerte Tú vas camino A tu destino Porque tú retaste Al Dios de Israel El cual es también Mi Dios Oiga mi hermano Eso a mí Me paró Los pelos de punta Y eso O sea Son cosas que Simplemente Uno puede darse cuenta Porque el muchacho Es miembro de mi iglesia En Puerto Rico Está ahora en Fort Bragg Allá Convaleciendo De la herida Que tenía Y él ahora en Navidad Nos estaba contando Nos estaba contando Todo Y él nos dice Cuando él le dijo A Saddam Dice Vas rumbo A tu destino Tú te labraste Lo que te has buscado Porque tú retaste Al Dios de Israel El día que reconociste Que tú eras El Nabucodonosor De este tiempo Y que destruiría Israel Y que tu Dios Alá Era más grande Que tu Israel Ese día Sellaste tu suerte Así que camina Camina Porque yo no quiero Convertirme En la persona Que te va a dar El tiro de gracia Porque si mi Dios A mí me impulsa Aquí mismo acabo contigo Así le digo Él nos estaba Testificando Y yo decía Bueno Yo me quedo callado Y no digo nada Pero esa es la situación Entonces lo comenzó Y él mismo Lo subió hasta arriba Hasta que lo dejaron A la entrada Se abrió la puerta Saddam entró Y esa fue la última vez Que él lo vio Cuando terminó todo Ellos estaban afuera Esperando Le entregaron La caja de muertos Y él no pudo abrirla Nadie la podía abrir Y él reportó Al comando americano Testifico Que me entregaron La caja de muertos Pero no puedo asegurar Que el que estaba ahí Era Saddam No puedo asegurarme Que era Saddam Cuando él vio la foto Él me dijo Él nos dijo a nosotros Allí en la sala De la casa de la pastora Cuando yo vi la foto La ropa del muerto No era la que tenía Saddam Y el escenario No era el mismo ¿Qué pasó? Si ejecutaron Uno a Saddam Eso nadie lo sabe Puede que sí Puede que no Pero lo importante Es que estuvo Su momento De poderle testificar Aquel hombre Que había retado Al Dios de Israel El Dios verdadero Y aquel hombre Tuvo que bajar la cabeza Porque no pudo decir Otra cosa Porque él había dicho Que su Dios Alá Le iba a dar la victoria Sobre las tropas americanas Y lo que pasó fue Que fue humillado Como Dios humillará A todo el que Se levanta A todo aquel Que en prepotencia Que retará a Dios Ese Es el final De todos ¿Cuánto glorifica El nombre del Señor? Por lo tanto Usted No pierda de perspectiva Lo que está pasando Porque Dios Está metido En todo esto Y lo que está pasando Es que nos estamos Acercando Al momento culminante Glorioso De la iglesia de Cristo El levantamiento De la iglesia Hermano querido Porque si se está preparando La convocación De todas estas naciones En el valle De Josafat Donde Dios Se sentará A juzgarla Y a pedirle cuenta A cada una de ellas Por el desastre Que han hecho Con esa nación De Israel Entonces significa Que el rapto De la iglesia Puede ser En cualquier momento Y que la trompeta Va a sonar Y los que son De Cristo Se ven Y los que no Se ven a quedar Levante su mano Y glorifique a Dios Y dígale Señor Te estoy esperando Ven Señor Jesús O tardes Páganse después Y vamos a orarle al Señor